La peor, la peor La peor Que esta matando a uno Mira, perreta, tengo un fitito Tranquilo, ya salí No sale, sale, perro, sale, sale Ah, le salí heal Ah, le salí heal Que de esos vatos, que anda, que anda Mantale el pato ahí con todo, mentale Así no, genera ingreso Perfecto Me hiciste directo y no me hiciste Dile la ratificación Que una gente de Youtube, decirlo Ah, ahí está saliendo Una gente de Wifi Una gente de Viral Team Ahí está la manteca Pero que te hizo? Me robó la mercancía Basta Ahora por atrevido le da más Ah, bueno Yo hago eso Yo hago eso Uh, te hizo pollo ¿Qué hago yo? Está escondido Cuidado, amiga Sí, está escondido Mira, le doy Cuidado A ver Le dije a... Malísimo Uh, perro Se te está cortando todo el audio, bolu Si Si ¿Qué gatillo? ¿Cómo que vas a decir gatillo bonaco? ¿Cómo que vas a decir gatillo bonaco? El gatillo es el único de los de alrededor, bolu, cuando dispara Pero decís que se te rompió el alrededor, ¿no? El gatillo, amigo ¿Qué te comiste? Uh, Disney Uh, también, bolu, de galleta Je Oh, masita Masita, bolu, de qué digo Pero usar el de comando de PT El que va acá es el del rifle este pesado Ese de PT ¿Ves? Mira, lo maté de un solo tiro con este ¿Ves? Bueno, ¿por qué no usar este? ¿Por qué usar ese puto? Uh, iba corriendo, amigo No lo veo que era en pedido Otra vez más Me la han hecho de eso, ¿Venés a con el primer video? Mira, mira, mira Mira, mira Ahora sí, ahora sí va con el comando, ¿Ve? No la han conseguido, hijo de puta Bueno, pedí el amigo, ¿Quién te impide pedirlo? Uh, mira, mira, ¿Qué haces? ¡Guardito masoquista! Fíjese que anda duro de FIFA Sí, duro de FIFA, te rombo el culo en FIFA El trajo mío, pero... Yo lo voy a hacer a... 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 Pollo 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 Ahí está toda la policía ahí, boludo, re buena acá Seguí soñando, dice Sigo... Sigo soñando, sigo soñando Te rompo el culo Te gano en Rocket, te gano en FIFA Todos los jueguitos Eh, ¿Qué onda con este? Lo maté por... No, no por otra cosa Me van a apuntar a mí, no seas pelotudo Pollo 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 Me estabas apuntando Me estabas apuntando Bueno, no era por ahí ¿Qué onda, guachín? Jajaja Me engañan a ser resalpado ese ¿Eh? ¿Qué onda, guachín? Jajaja Me engañan a ser resalpado ese ¿Eh? 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 No Jajaja Es por cosas como esta que no tienes que destruir cosas No, organización Fantasma ¡No! ¡No, me paso la organización Fantasma al red кровi Eso, mierda de puta, no Eso de fuera del raro es de puto 9-0 le voy a ir ganando A ver, ¿qué nivel es? El nivel 128 y tiene 1 de KD, ah bueno Ese cae a pedazo ¿Se salió? Ah no, está ahí, mira No, sí, se salió Ah, te robo a ti Ahora le vamos a comprar una cosa muy... Le ha hablado a Reynes Hola Que hice IGNBCIO Uh, alto nombre, perro, ¿qué onda? Ah, vale, está ahí ¿Te pela? Ah, ya van acá El Juntar A ver, las huevas ahí por acá Ac give a ver ¿Quién está? ¿Cuál del drive? Look Estaba bien Si Estaba peor ¿Y vos? ¿Por qué no jugás unos clubes pro con los pibes? No, ni nada, anda, amigo No tengo ganas de jugar con los clubes pro Ya me tilteo a mí No me gusta ser un solo jugador Y tampoco quiero ser CLQ Así que no quiero jugar con los clubes pro Si voy a jugar FIFA es para jugar con alguien Temporada cooperativa Pero pienso jugar eso ¿Dónde está él? ¿Dónde era acá? Le mandamos taller 1.150.000 No me importa Le mandamos Entonces es hora de temporada cooperativa Ahora mismo estoy jugando al GTA con un pibe Con un pibe que no conozco Es un desconocido ¿Por qué? ¿Cómo se lo haces? ¿Cómo se lo haces? ¿Por qué? ¡Por qué? Ves, me vio Pero cuando sea mi día son... Ah, bueno si, cuando sea tu día A tu tono anda, boludo, que me andan preguntando ahora boludo Si recién en viernes podes jugar boludo No, igual a la noche cuando se vaya a dormir el pancisco boludo, hubo jugado Si, 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 si. Si, 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 si No, sube con mamá, mamá le aporta la pieza, ahora yo la pongo descargada en la pieza, la pieza mía ¿Qué hice? Tu hubo alto nombre, bueno, le iba a decir Treijar, eh, ¿qué onda? Treijar, estaba viola Siempre tienen que salir en una peli con Castillo Eh, Nasa Fijate que acá afuera de Cuso, de los Antocotas, vengo chimbo, seguro me está esperando con la opres Sí, sí, es por eso, pero yo estoy vendiendo en Easy, no lo puedo vender porque está ese guachín ahí afuera, ¿verdad? Tiene esta pelada, ¿cuál es tu idea? Mi idea es este, mirá, ahí te lo pongo acá De mi trata de acá, ahí está, ahí aparece Alero, que tonto pido la malera, perro Oh ¿Jugás con sub? Sí, juego con todo el que venga, perro Acá no importa nada Claro La verdad es la deli, sí, a mí, cómo, no ¿Tito? ¿Puedo salir? Sí, salí Ah, pues carajo Bueno, por si no nos pusieron Si no escribieron el idea, yo se los dejo acá en los comentarios porque Estoy un gui Estoy un Ahí está Es el idea Si querés te doy dinero, está bien mal los perdedores también No, yo no estoy mal los perdedores, yo me guardé el gorrito, boludo Hijos de puta Yo tengo gorrito nomás, boludo Ahí me mandó el Trajer Tranquila, lo bajamos a su caso, boludo, cochinese Ahí está el acepto Ahí está, listo Mandale, bajá de ahí, guachín ¿Cómo lo guardaste? Yo lo guardé pero no funciona, creo Eh, yo me subí a un auto Y me cambié de conjunto hasta que se me quedara el gorrito adentro del auto Y después no te cambié el conjunto Y hasta que salga de malos perdedores Salí de malos perdedores y te quedás con el conjunto guardado Con el gorrito todo Uh, dale, guachín, cargoso Baja, baja, caón Invítame al grupo, dale, ahí te invito Ahí está, vámonos ¿Para qué le voy a invitar a uno en el grupo? En pocas palabras Uh, en copas Uh, nada que ver En pocas palabras, amigo Como me cuesta Me cuesta la locura Me cuesta la locura Me cuesta la locura Para que tengo como 850 amigos conectados La puta que los parió Como cuesta ¿Dónde está? Trigger, trigger ¿Qué pasa? Nah, boludo Hoy, amigo Hoy, tendría que haber salido yo Del COI Y justo hoy le vine a agarrar a mi vieja COI Dejate, jodida Mi bota es encerrado Está creyendo que se estaba un viejador Eh, pero si vos ya estuviste No, no tuvimos, amigo Pero tuvimos que irse aislado, boludo Pero el tema, ¿qué pasó? Mala eso, perro Che, perro Que paja Ahí te voy a invitar 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 El copo es para ahora con tu copo Nah, tampoco tan pelotudo Pongo a un policía Uh, casi, casi se la pongo a un policía Para, hijo de puta Sí, amigo Yo paja Pero no lo sentado ¿Qué onda, Rodrigo? Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás viola? ¿Tienes ahí? Este es mi falta secundaria Ah, está Porque la principal El acrésito Sientimos los peleadores Por ocho días Entré yo Por ocho días ¿Qué? ¿Tu tercera va entrando ahí? Me faltan Creo que cuatro O sea, yo Pero yo me desafío No, 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 no ¿Qué va a tener el SAE WESA? ¿Que si tengo el SAE WESA? No, lo tiré en sí En la tuve el oído, amigo Jajaja ¿Que si tengo el qué? ¿El SAE WESA? No Oye, yo tengo el SAE WESA ¿Y cómo tenés 100 millones En una cuenta de nivel 24? Jajaja Me pasaron ICI Ah Y eso ICI se movió en mente muchas veces Sí, gato Yo tengo el veo Down Ahí se dice Jajaja ¿Cómo está Down? Jajaja Tenía Trinky Oro y yo Jajaja Como Compré el Benjau Y el B-O Y el B-11 Que es un avión de Langar Me parece Jajaja Jajaja Somos dragos jugando Jajaja 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 Son muy buenos en el 1v1 Jajaja Yo amigo mío me dejó matar ese para llegar a los cuatro de que idea Jajaja 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 Tu sesión es pública? Jajaja 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 ¡ larger Jajaja 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 NeBR Y Jaja Jajaja es un buen aco voy a tener la de pacífica bueno mandala entonces ah pero esa se hace a cuatro hijo de puta la mano jajaja jajaja chico trae jara jajaja 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 cuidado bol** va en cuota bol** en esta puerta eso me sobra mas easy lo único es que me metieron venta el perrito se fue de casa en pleno orillard de la luna ok, yo vendí ante ayer y ayer hello, this is Pegasus lifestyle management how can I help? your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield we hope you're very happy sir no, 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 no y hoy me pusieron puesta ni idea a ver, pedilo, pedilo para que pedí un savage quien es ese? un desconocido corre, 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 corre no venía a buscar mandale, mandale mandale, mandale rápido mandale el turbo ojo ojo ya, naALL grado 5 j개 no miserdía j que? sabe porque los quiero tonias negras así y todo pelas ¿Por qué? Porque vos te acordás de la película de Rapids Curioso cuando van a buscar el camión Cuando van con los autos negros Si, pero ese no es uno de los autos negros No, no sé, pero te digo, así, onda, lo quiero coño así Ah, no Si te buscas alguno, yo voy a buscar con este Lo recargamos bien, así, pero No, no, cuando te vamos a buscar, no está aquí Ya se, ahí funciona Mira el otro mío Uh, te pido, mi disculpa La disculpa, me la paso por mi foto La disculpa, no, no Ah, no, no, leo así, boludo, no sé Bueno, co Uh, RG este helicóptero, amigo ¿Te querés huir? Uh, lo reí de ese gato Bueno, ahora me voy para el hangar a ver si lo puedo tonir a este helicóptero Está recargoso el helicóptero Le recargó ese helicóptero Y, tenéis, tresjar No responde está muerto se le murió el pibe pero si vos querés ser como ese de la película no tenés que ponerle nada negro, con polarizado negro y joder este de la película va igual me parece que tenían una no sé niña creo que tenían azules es la película no sé niña está hablando por el grupo no 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 que onda La fraya ¿Dónde tenés que quedar gato? Tenés que quedar, mandale un hijo ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? A ver cuando levanta de momento no lo tengo todo puñado Pero vamos a ver cuando levanta de momento ¿No me lo conté? No me lo conté Madre No me lo conté En esa ni killing Se le murió el chico atrás No me lo conté ¿Qué es esto amigo? ¿Son Donerito? Si Lo picharon la rueda todo Ah Manca que yo estoy allá Hablamos del culo por allá Yo estoy en el anger Enrique Lala Ah Es level 137 El otro es BKS No sé cuánto Es level 44 Otro gol Son... No Me atropellaron Me atropellaron Me atropellaron El otro es BKS ¿Qué pasó? ¿Para la parte de la calle no? ¿Para la parte de la calle no? ¿Qué pasa? ¿Para la parte de la calle no? ¿Para la parte de la calle no? Yo tengo uno acá, se llama No sé cómo se llama Quirela Kill se llamó Chimón, no tengo nada entonces Ah, pensé que iba a ser mejor el level 200 y malé Al venir a matar y se puso un paseo Capaz que te lo mando sin creer Me ha pensado que es un cabrón Nunca, no, no, no No, 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 no E si mire, te puso un poco Sabe que se me devaita desce Sabas, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me ha pensado que le ojo De vez que no, me lo pueden matar A mi mamá la destroparon y bueno tengo que esperar ya que le den la consulta ahora en serio no, si no puede cambiar hasta que voy a color lila amigo, esto es nuevo aquí anda, aquí anda, lo enviándolo tomare, tomare yo romanté el coque esto es un fío si, a mi es alta paja espero que no, en el coque también va a ser una bastante alta pronto si 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 mi no si 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 Gracias. Alete sueldo, subi la montaña. ¿Subila? Cago. Dale por novedad mero ¿a qué pato está ahí? Ya no, ahí está. La amenaza encima. Toma, te pegue ahora. Tomate de vuelta. Oh, le veo lo que piensa, no lo veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hello, this is... Call again. Goodbye. Hello, this is my name. Si Escucha Rodrigo Que 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 se produjo un error en la siguiente aplicación ¿Vale? ¿Vale? Nasa, mira por arriba, perro Mira, Nasa, mírame Mira, perro Mira, Nasa, mira Me está tirando a humo, bol Ah, qué atrevido Once a cero, le voy a ganar un doble Estoy incluyendo a la gente con un audio de voz en peito. Y cuando uno graba un audio de voz, uno busca que es ese mensaje de voz. Y un minuto. 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 Así que no. Un minuto. Y 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 un minuto. Andamos. Y un minuto. 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 Y un minuto.